A Gabriel Meyer, doctor en física, investigador del CNA, investigador del CONICET y profesor de la asociación Instituto Balseiro. Gabriel, te saludamos. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acá hablando acerca del combustible del futuro, pero vamos a conocer un poquito más. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno es un elemento que lo van a conocer seguramente a través del agua. Es parte del agua y no es un combustible que se puede encontrar como lo encontramos normalmente a los combustibles fósiles. El hidrógeno no está libre en la naturaleza, salvo en el espacio, y lo que hay que hacer es separarlo del oxígeno en el agua normalmente y después utilizarlo. Cuando se vuelve a combinar con oxígeno, nos da energía. Esto es importante, Meyer, porque justamente podría tener utilidades en la provincia y ustedes han comenzado a formar esta mesa de hidrógeno verde en Río Negro justamente para poder empezar a tener los lineamientos. ¿Y quién dice a futuro ser una de las productoras a nivel nacional? Bien. En el mundo lo que se hace es utilizar energía y generar energía de algún modo y utilizarla. Lo que se está tratando de armar en Río Negro es una mesa para analizar a ver cómo se puede posicionar la provincia en distintos aspectos que tienen que ver con esta tecnología del hidrógeno, que es lo que va a venir al futuro para hacer más eficiente y menos contaminante el sistema energético. En ese sentido, lo que han hecho es armar una mesa desde el gobierno provincial en donde han invitado a diferentes actores. En el caso particular mío, me han invitado como investigador, como tecnólogo, o sea, generando soluciones para utilizar el hidrógeno. Y cada uno puede aportar algo para hacer lo que ustedes han dicho, o producir hidrógeno o usarlo en cada uno de los aspectos que va a hacer falta para llevar adelante la tecnología del hidrógeno. Transportarlo, comprimirlo, colocarlo en vehículos para que dejen de contaminar el medio ambiente. Gabriel, ¿qué condiciones tiene la provincia de Río Negro para que sea, o por lo menos se piense en la idea de producir hidrógeno? En la provincia de Río Negro, por un lado, en la producción de hidrógeno, tiene la posibilidad de utilizar una forma de energía que no va a contaminar el medio ambiente, o que contamina mínimamente el medio ambiente. Cada vez que generamos energía, algún impacto generamos sobre el medio ambiente, que es usar el recurso eólico. Se usa el viento para generar energía. Con esa energía se podría generar hidrógeno a partir del agua. Entonces, al tener el recurso que es viento, va a poder generar hidrógeno a un costo relativamente bajo. Y además tiene otra posibilidad de desarrollo tecnológico que es tan o más importante que la producción de hidrógeno, que es de los desarrollos tecnológicos que están asociados para que se pueda utilizar ese hidrógeno. Transportar, como lo decía antes, purificar, transportar, convertir, hacer los aparatos que después del hidrógeno van a sacar energía. Bueno, en eso hay mucho conocimiento en la provincia, que está principalmente localizado en sus centros de investigación, en IBAB, y en algunos puntos más dentro de la provincia. Meier, con respecto a esto, ¿ya hay algunas aplicaciones en el país, se utiliza? Sabemos que a nivel mundial se está aplicando en algunas cuestiones, pero ¿en el país ya se utiliza el hidrógeno verde? En el país, el hidrógeno verde es todavía en etapa de desarrollo. Se llama verde cuando la energía que permite separar el hidrógeno en el agua es no contaminante para el medio ambiente o apenas contaminante para el medio ambiente. En ese sentido, en todo el mundo se están buscando alternativas. Lo que sí tenemos en el país y lo que tenemos en la provincia son desarrollos de utilizar el hidrógeno en distintos aspectos. No como generación de energía masiva, pero sí como pruebas piloto como para poder después utilizarlo a nivel industrial cuando haga falta. Muy bien, Gabriel, te agradecemos la comunicación. Y por supuesto vamos a estar atentos a esta tecnología, a este tipo de energía renovable, que seguramente se va a convertir en el combustible del futuro muy prontamente aquí en la provincia de Río Negro. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.